Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate Llevar a pagar celular, si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, nena atenta a la jugada Quiero tener un contigo y tú quieres conmigo, eres mi hija Ey, dale, ponte pa' mí, all of me, tú eres life for me, yo estoy padre, gata, tú estás linda Me tuvimos en los cabecitos y al ritmo del TikTok, conmigo esa gata se escapó Y en su casa en el uno dos, que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone solo en modo avión, tú mi loca y tú lo corron, te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mierda Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate Llevar a pagar celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, nena atenta a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo, eres mi hija Baby dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me, yo estoy rápido, gata, tú estás linda Cuando me tuvimos en los cabecitos y almas del TikTok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando, desgalando, to' te comprando, lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apolando, ya estás sola tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte, allá abajo enlojarte Todas las partes Cuando nos llegándote, dándote, tocándote, calentándote El día le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy rápido, gata, tú estás linda Me tuvimos en los cabecitos y almas del TikTok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es cómo Flow menor que me jota El más que suena Flow menor, nos vamos matando Flow menor, a la perna Te voy a arrastar, me alcalde Llega la pala de la celula Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo de la serena Volame al mar Si yo se lo voy contigo y tú querés conmigo dime si se da ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.